Pueblo del Misterio, sean bienvenidos a Conexión Enigma. O visitar mis redes sociales como Instagram, allí voy a estar publicando historias paranormales que no van a aparecer en este canal. Recuerden suscribirse a este canal y activar la campana para que les notifique cada vez que suba un video nuevo. Y ahora sí, comenzamos con este video. ¿Usted es un humano curioso, le han dicho? Mire los tiempos en los que vivimos y usted en estas. Pues bien, allá cada quien con su vida. Para poder contarle esta historia, tengo que ponerlo en contexto. Todos hablan del salto y del embrujado que está la casa, hotel, museo, dígale como quiera. Pero pocos hablan de experiencias profundas, de leyendas de verdad que nos ponen los pelos de punta. Y se limitan a repetir lo que otros dicen y han escuchado por ahí. Me alegra que usted escuche a la gente, porque si no fuera así, esta historia no saldría en ningún lado. La conservo yo como un tesoro. Como muchos ya saben, en el pasado esto fue un hotel, obviamente para los ricos. No les voy a hacer aquí un recuento de toda su historia porque es necesario que la gente salga de sus casas y visite estos museos. Pero bueno, también para esos años se conocía la existencia de varios fotógrafos que trabajaban aquí en el salto. Podían estar entre semana o los fines de semana. Algunos creen que era solo un fotógrafo, pero no señor, eran varios. Entre esos, uno que era muy conocido de la familia. La función de estos fotógrafos era estar aquí por si alguien quería venir a saltar al vacío y así poder capturar su imagen y luego llevarla a la familia del fallecido. Pues resulta que mi padre nos contaba que este fotógrafo, conocido de ellos, en una ocasión comenzó a sentir que lo rondaba la muerte. O eso manifestaba él. No para llevárselo, sino que él decía que estaba capturando el alma de estas personas en las fotografías que tomaba porque según él, estas fotografías después de reveladas le hablaban. Dice que en alguna ocasión le tomó la fotografía a una mujer. Esta saltó y a los pocos minutos, mientras él intentaba secar la foto, vio como el espíritu de esta mujer volaba. Estaba suspendido en el aire y parecía que escapaba de algo. Él se asustó tanto que se arrodilló y comenzó a rezar, dejando caer esa fotografía a un costado suyo. En eso, el espíritu de esta mujer se le abalanza, pero antes de que chocara con él, desaparece. Seguido a esto escuchó voces y gritos demoníacos que provenían del fondo del salto. Él tomó esa foto del piso y salió corriendo de allí. Dicen que en esa noche no pudo dormir, que escuchaba la voz de esta señora en su cuarto. Amaneció y sin poder dormir, decidió ir a la iglesia y allí se quedó todo el día. Cuando volvió a la noche, él vio como aquellas fotografías que había tomado en esa semana, incluso la de esta mujer, flotaban por todo su cuarto. De estas salían las voces de aquellas personas que se habían lanzado al abismo. Según cuentan, estas voces le pedían ayuda para que los demonios del salto no los encontraran, que se habían aferrado a la última imagen de ellos, pero que la forma de ayudarlos era llevar las fotografías a los familiares y contarles todo, que ellos les ayudarían con misas y plantones de oración en el salto. Mis familiares cuentan que él lo intentó, pero que después se distanció mucho de todos los conocidos y que de un momento a otro encontraron su cámara con una última foto al borde del salto del tequendama. Esa última foto era la suya, era como las de ahora, una selfie. Mi familia, quienes ya conocían estos hechos, hicieron plantón de oración y en su tumba le dejaron su fotografía junto con camándulas y también le dejaron su cámara fotográfica. Me llamo Cristian Cobos y contaré mi historia en el salto del tequendama. En 1998, yo y otros amigos nos pusimos la tarea de ir al salto del tequendama. Éramos jóvenes entre 3 y 15 años. Era el día de la gran aventura y por razones que nunca entendí, la bicicleta no me respondió. La cadena se caía con dar el primer pedalazo. Esto nunca había pasado puesto que la bicicleta era nueva. El hecho fue que mis compañeros se fueron y yo me quedé con rabia y aburrido. Ellos, al llegar al sitio, les pareció interesante pasar a la otra orilla ya que no había caudal y el salto estaba seco. Allí duraron un buen rato. Todo estaba en calma, como si algo no estuviera bien, porque dicen que no se escuchaba nada. Solo un vacío que fue interrumpido por el tronar de algo muy duro, como si fuera el rugido de una bestia gigante. Todos se asustaron y salieron corriendo, devolviéndose rápido para la otra orilla. Pero luego se percataron que allí, de pie, quedaba un compañero, que por respeto a su familia no oirá el nombre. Mi compañero se quedó en la mitad. No sabemos si no se había dado cuenta o si estaba hipnotizado, pero él, al ver el agua enfurecida que venía, quedó en shock. Mis otros compañeros cuentan que lograron escuchar sus últimas palabras cuando el agua lo embistió. Virgencita, ayúdame. Todos mis compañeros quedaron sin palabras. Cuando volvieron, lloraban. Se le sentía el miedo. Mi amigo apareció cuatro días después y por como quedó, sellaron el ataúd para que nadie lo pudiera ver. Siempre me he preguntado si, tal vez, la falla de mi bicicleta fue el aviso para no oír, ya que fui el único que la bicicleta no le respondió. Hola, Howard. Vi que iba a hacer un video del salto del Tequendama y quería enviarle una carta que mi padre me dejó hace muchos años. Siento que se sentirá identificado con algunas cosas que allí él escribió. Le ruego no me juzgue, ni lo juzgue a él. Simplemente es algo que quiero contarle a usted. Y si desea publicarlo, no hay ningún problema. Muchas personas no lo van a creer, pero lo que a mí me importa es que usted la crea. Abro comillas. Hoy, después de haber hecho tanto en contra de estas energías malvadas que rondan a mi hijo, he decidido escribirle este mensaje que espero entienda en un futuro. Hijo, sé que mi obsesión por la búsqueda de la ciudad subterránea me ha llevado al borde de la muerte. Volví para dejar todo en orden, contarte mediante esta carta lo que vi y mis motivos, esperando que en algún momento me comprendas y no me juzgues tan tajantemente. Yo soy muy amante de la vida, pero de la vida vivida. No puedo ni poder vivir nunca en la comodidad de una casa con un ambiente hogareño. Mi vida se volvería un infierno constante donde nunca saldría el sol. Mi vida es buscar la iniciación de todo misterio. Caminé por muchos lugares, arriesgué mi vida y por fin, yo, un simple mortal, encontró una entrada. Un lugar que muchos creerían que no existe en nuestro país, pero nuestros antepasados tenían razón. Ellos nunca se fueron del todo. Ahora, te parecerá descabellado, pero en una de nuestras expediciones a Monserrate encontramos el indicio a una entrada más. Fue allí donde fuimos sorprendidos por un hombre de mediana estatura, de barba larga y de piel color verde. Este hombre no habló, solo nos dio una roca lisa que contenía un mapa extraño. El hombre verde se desapareció entre la vegetación y nosotros nos dimos a la tarea de descifrar el mapa. Cuando lo logramos, después de algunos años, dimos con el salto del Tequindama. En algunos momentos pensamos que no lo íbamos a poder descifrar, porque el salto del Tequindama en esta roca aparece totalmente diferente. No aparece como si fuera un acantilado. Uno de los grandes problemas era que, como en el mapa no aparecía que era un acantilado, a nosotros sí nos tocaba bajar. Así lo hicimos y con heridas muy fuertes llegamos hasta abajo. Allí es un lugar solo para los fuertes, hijo. Pero te cuento que, entre las rocas, como si saliera de la entrada de una cueva, vimos nuevamente al señor de piel verde. Entonces, entendimos que era nuestro momento. Ingresé solo hasta una parte y no te imaginas todo lo que nuestros antepasados están cuidando para que, en un futuro, cuando la superficie deje de ser tan peligrosa, puedan salir y ayudar a crear un nuevo mundo. Como te dije, esta es la primera carta que te van a entregar. En un futuro te entregarán una segunda, todo a su tiempo, porque todo tiene su explicación, hijo. Estando aquí abajo, termino de escribirte la carta y esto es solo lo que te puedo comentar por encima. Pedí el favor de que me dejaran entregarte esta carta y así lo hice. Por la cuerda y los aparatos por donde bajamos, te enviaré la carta para que el mecánico cumpla con su promesa. Espero en un futuro, él o algún familiar de él te pueda entregar la segunda carta. Todo tiene un plan y escribirte desde aquí, desde las profundidades del salto, se me hace un gesto realmente mágico. Espero que en tu vida sigas tus sueños, no los sueños de otros, solo tus sueños. Recuerda que la vida es una sola y que está llena de incógnitas. Te ama por siempre, papá. Cierro comillas. Howard, por último, le cuento que esta carta la leí a los 17 años, porque el dolor de mi mamá, la rabia, todo eso, no la dejaron ser transparente con la historia de mi papá. Obviamente, en la familia de ella, se piensa que mi papá terminó muerto en el salto del Tequendama. De esto nadie sabe nada y lo único es esta carta. Desconozco si en algún futuro me irá a llegar la segunda. También desconozco, pero no dudo de mi papá, de que haya escrito la carta allí abajo. Puede ser porque la carta está realmente muy maltrecha, como si la hubieran mojado mucho, pero ahí se alcanza a leer. Siempre pensé que lo habían matado en un robo, como había afirmado mi mamá. Pero bueno, todo esto me deja pensando. Hay muchos libros que he leído sobre mundos intraterrenos. Unos en México, otros en Chile. Y mi carta relataría que existe uno también en Colombia. Pero bueno, sus videos me lo recuerdan mucho a él. Si en algún momento logro tropezarme con la segunda, creo que entenderé más a fondo si todo esto fue verdad o qué pasó al fin con mi papá. Aunque también le cuento, esto fue ya hace bastantes años. Espero que haya sido de su agrado. Saludos desde México, donde sigo investigando esta historia de mi papá. Resulta que los profesores nos llevaron al salto en una salida para integrarnos como colegio. Antes de llegar, el ambiente yo lo sentía bien, normal. Pero cuando nos estábamos acercando, se empezó a sentir raro, como denso. Y yo empecé a sentirme mal. Una profesora se estuvo conmigo en todo el momento. Cuando miré a mi lado derecho, en el hotel si no estoy mal, vi a una persona que me transmitía miedo y luego se fue súper rápido. La profesora me tomó el brazo para movernos y estar con los otros del colegio. Y allí, escuché como un grito. Yo le pregunté a una amiga si lo había escuchado y me dijo que no. En ese punto, yo quedé blanca. Sentí que me iba a desmayar. Pasado unos cinco minutos más o menos, lo volví a escuchar. Pero esta vez, mi amiga y la profesora lo escucharon. Y fue cuando en la cascada vimos cómo una persona se tiraba. Lo más raro es que los guías, por decirles de esta forma, nos decían que eso era normal y que ellos ya estaban acostumbrados. He querido borrar este día. No sé por qué. Pero siento que algo o alguien me acompaña. Hola. Quizás esto te parezca tonto, pero es algo que me pasó. No consumo drogas, no soy medicada, ni consumo alcohol. Y obviamente le doy el beneficio de la duda a mi experiencia. Pudo ser un desfase de tiempo o de mi mente, no lo sé. Pero bueno, comienzo mi historia. Resulta que a mí me gusta mucho caminar, desde donde sea hasta mi destino final. El día que mi mamá murió, caminé desde la sala de velación hasta la casa que queda en Soacha, San Mateo. Allí iba pensando en las promesas que había tenido con mi mamá. Estaba súper triste y no veía la vida sin ella. Llegar a la casa que compramos con tanto esfuerzo fue lo peor. En las noches, le pedía que por favor se despidiera, que se apareciera, que me dijera algo. Quería saber si estaba bien. Hasta que en uno de esos sueños, mi mamá se me apareció y me dijo que nos veríamos muy pronto en su partida al otro mundo. Me levanté llorando. Estaba muy mal. Ese día me encontré con una amiga por la autopista sur. Hablamos hasta que se nos dio a las 8 de la noche. Salimos y, oh sorpresa, algo nos llamó la atención, ya que al frente, sobre la carretera, había una especie de tren o algo así. No era muy largo, era un poco corto, pero allí estaba. Nosotros nos dijimos que eso era muy raro, pero igual pensamos que era una atracción o que puede estar allí de paso. También, obviamente, pensamos que estaba sobre un camión de carga. En fin, eso pensamos de todo. Menos que eso podría ser algo real. Nos despedimos y yo comencé a caminar en dirección hacia mi casa, pero había algo en mí que me hacía voltear a ver siempre hacia donde estaba ese tren. No podía parar de verlo. Dije, pues, ¿para qué me voy tan temprano a la casa si nadie me espera? Entonces, me fui para donde estaba el tren y me di cuenta que ese tren sí estaba sobre una carrilera. Un poco vieja, pero ahí estaba. Un sujeto muy elegante, como que era el que trabajaba ahí, me invitó a subir y me dijo que el recorrido ya iba a comenzar. También me indicó que eso era un tour que no se iba a volver a repetir. Yo no presté atención a si esto era verdad o no. Yo solo decidí disfrutar un poco. Dije, esto está muy raro, pero bueno. El tren arrancó y yo después me pregunté, ¿pero esto por dónde es que está recorriendo? Si está en la autopista, no existen o no que yo me diera cuenta vías del tren sobre la autopista. Alguien sí me contó algo en alguna ocasión cuando yo investigué un poco más a fondo, pero en ese momento en el que yo estaba en el tren, obviamente no. Se me hacía muy raro, pues el tren solo tenía tres vagones y al parecer a ningún automóvil de la carretera le molestaba que pasara tan cerca. En eso, de la puerta del vagón salió mi mamá. Estaba normal, como cuando estaba viva. Yo ahí de inmediato supe que eso era un sueño, nada más que un sueño. El sueño que tanto había pedido, donde le decía a ella que se me apareciera y se despidiera. Y obviamente, de una vez dije, este tren es producto de mi imaginación, estoy en un sueño, no existe y ya. Y me entregué completamente al sueño. Hola mamá, ¿cómo estás? Le pregunté yo a ella, viéndola desde lejos. Estaba muy contenta. Ya no me duele nada, me respondió. Yo comencé a llorar y le dije que me hacía mucha falta. Siempre nos vamos a amar, sea en esta vida o en otra. Nunca entendimos cómo era que tocaba vivir. Las cosas son distintas, hija. Desde aquí todo se ve más claro, con más coherencia. ¿Por qué moriste? El sentido de la muerte es nacer de verdad. Salimos de ese mundo espejo que es falso, no existe. Solo es una ilusión para que experimentemos algunas cosas y así volver aquí, a lo real. Aún te falta mucho por experimentar hasta que tu ilusión termine. Solo existe una creencia posible y es que lo único que debes creer es en la vida después de la ilusión. Aquí comienza todo. Disfruta de esa ilusión. Allí hay buenas experiencias, pero aléjate de las ilusiones que te hacen vivir atada a una vida monótona. Esto es más o menos lo que logro recortar y encajar de lo que me dijo. Siento que olvido muchas cosas de un mensaje muy bonito, muy maravilloso y trato de simplificar su mensaje. De verdad, si recuerdo más cosas, lo iré escribiendo. Ella me hablaba como si fuera una profecía. Si me hago entender, alejen este mensaje de su imagen religiosa de profecía. Siento que mi mamá me decía que nada de esto importa, que las creencias son solo eso. Creencias. Como cuando inventamos un libro, un cuento, una canción, algo así. Que nos sirven para vivir, nos llenan en algún momento, pero no son la razón última de nuestra existencia en el universo. Después de hablar con ella, el tren se detiene y mi mamá dice que ya llegamos. El sujeto que me invitó a entrar estaba de pie junto a mi mamá en la puerta del vagón que conducía a unas pequeñas escaleras. Y sonreían amablemente. Mi mamá le daba las gracias y me invitaba a que me levantara para salir con ella. Salimos del vagón y para mi sorpresa, estábamos al frente de la casa del salto del Tequendama. Allí había un puente que conectaba la casa con el tren. Era como una parada oficial que actualmente obviamente no existe. Mi mamá vuelve a despedirse y atraviesa ese puente y cuando ella lo atraviesa, alumbra como un destello pequeño, no muy fuerte y desaparece. Todos desaparecen. El puente, el tren desaparecen y el ruido ensordecedor de la cascada retumba en mis oídos. El frío se apodera de mí. Era tremendo. Entonces dije, en cualquier momento tengo que despertar. Pero no fue así. Me bajé como pude hasta la vía y miré la hora. Eran las 10 de la noche. Comencé a caminar por la carretera, de vuelta obviamente hacia Suacha, San Mateo. Y siempre estuve esperando a despertarme. Pero eso no pasó y no pasó ni siquiera hasta el día de hoy. Un señor en un carro me hizo el favor de acercarme hasta la entrada de San Mateo. Yo la verdad no había contado nada de esto a nadie. Solo obviamente a mi psiquiatra porque me puse en control después de todo esto. Yo sentía que estaba loca y que todo esto me lo había imaginado. Incluso averigué muchas cosas y si existió un tren que partía de Bosa Estación, eso era en los ferrocarriles del sur. Entonces algo de coherencia si tiene mi experiencia o mi sueño, no lo sé, con momentos históricos. Pero en mis terapias y citas no se encontró nada extraño. Solo obviamente el dolor de la pérdida de mi mamá. Me dicen que lo más probable fue que tuviera una alucinación por el dolor de la pérdida de ella. Que es muy común en psicología o eso dicen. Pero hay algo que no encaja y que me deja pensando que esto si fue algo más extraño y lo que me quieren hacer pensar. Porque les recuerdo que mi amiga cuando salimos hasta la autopista sur también logró ver ese tren ahí parqueado. Y ya dice que lo recuerda muy bien. Bueno, esta ya es mi experiencia que les fui contando en Instagram, en las historias de Instagram. De uno de los días finales en los que fui a grabar al salto del Tequendama. Para mí la existencia es realmente extraña. Ese día no madrugamos, decidimos tomarnos un poco todo más relajado. Sabíamos que nuestro trayecto no era muy lejos. También que teníamos que hacer algunas paradas para ajustarle cosas a la motocicleta. Pero no contábamos con perdernos de esa forma. Pero bueno, habernos perdido nos hizo tropezar con una historia que sé va a tener un trasfondo más fuerte en un futuro. Ya van a ver por qué. Cuando yo tengo flojera, pongo Google Maps y ese día obviamente lo hice. Pues como les cuento, íbamos más relajados a trabajar. Siguiendo la ruta, Google me decía. Continúe recto. Y yo confiado, seguía derecho. Después me comenzó a decir. Gire a la derecha. Pero a la derecha no había carretera. Había un camino empederado, sí, pero no había una carretera. Y uno mentalmente dice, yo por ahí nunca he ido al salto. Yo no hice caso y seguí más bien derecho. Más adelante me tocó hacer retorno porque según eso me había pasado. Entonces nos devolvimos. Cuando volví a hacer retorno y al estar supuestamente en el camino correcto, me volví a decir. Gire a la derecha. Pero no era el mismo camino empederado por donde antes me había dicho que girara. Este sí tenía pavimento, pero ese tramo de pavimento era muy corto. Nosotros jurábamos que era un poco más largo. Pero no. Después comenzó la destapada y todo comenzó a ser en bajada. Entonces ni modos tampoco de acelerar, sino de ir cuidando que no nos resbaláramos en la moto. Nosotros éramos como, uy, esto parece una película de terror. Pero Google seguía diciendo. Continúe por 800 metros. Yo dije, para algún lado debemos de salir. Pero bajábamos y bajábamos y nada. Ya estábamos muy adentro y podíamos ver hacia todos los lados muchos árboles que nos tapaban la vista. Era como si tuviéramos la loma encima, la montaña. Y no nos dejaba ver nada, ni siquiera el camino por donde habíamos venido. Llegamos como a una planada para luego girar a la izquierda. Solo por intuición mía, ya que Google decía que girara hacia la derecha o no decía nada. Bueno, ahí sí había un camino, pero había una cerca. Eso era como propiedad privada y hacia allá no podíamos girar hacia la derecha. Yo me detuve ahí en esa planada como para pensar a ver qué íbamos a hacer. En eso vimos a unas personas que venían por ese camino hacia nosotros como que iban a salir de su finca o de sus terrenos. Y nosotros ahí parqueados. Uno piensa de todo, ¿no? Uno dice, ellos pensarán que los estamos esperando para hacerles daño. Cuando llegaron, pues nosotros saludamos muy normal para que no pensaran que estábamos haciendo algo malo. Ellos nos saludan y se quedan mirándonos. Y yo como para romper el hielo, como que no sabía qué decir, si mirarlos o no mirarlos. Le pregunté que si por ahí salíamos al salto del Tequendama. Ellos me dijeron que sí, pero que estábamos muy lejos. Luego me preguntaron que si yo trabajaba en la televisión. Yo les dije que por qué la pregunta. El señor me dice que alguien le había dicho que los de la televisión iban a ir. Obviamente yo me reí un poco porque no éramos de la televisión y nada de eso. Yo decidí ir despidiéndome como para ir arrancando. Pero antes de eso le pregunté, como quien no quiere la cosa, disculpe la pregunta, pero quería saber algo. Quizás le haya pasado a usted o a algún conocido, alguna historia, no sé. Pero a ustedes los han asustado por esta zona o en el salto del Tequendama han visto fantasmas, algo paranormal. Como de ese lugar y de los terrenos dicen tantas cosas. Ellos se quedaron mirándome y el señor me dijo, usted si es de la televisión. No, yo tengo un canal de YouTube. Allí cuento varias historias de estas de fantasmas, pero no trabajo en la televisión. Es que mi hija sí me dijo que alguien iba a venir a preguntar. Nosotros vamos de salida, pero si quieren pueden venir otro día y le cuento todo mejor. Aquí sí hay unas historias de espantos muy terribles. Y yo dije, sí, sí, claro, sí señor, pero ¿me puede contar algo así muy rápido? Disculpe si lo molesto, como para saber a qué me estoy enfrentando y después volver. Él me miró y miró a su familia. Todos como que sí, 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 como que aceptaron poder contarme a mí la historia. Y comenzaron a contarme, pero por partes. Todo en desorden. Entonces, algunos decían unas cosas, otros decían otras. Y acuérdese que no sé qué, y esto y lo otro. Sí, papá, pero mire qué. Así. Entonces, de todo eso, logramos como ordenar la idea. Y con permiso, obviamente, de ellos, sacamos este pequeño fragmento de la historia. Abro comillas, comenzando con la historia así. Una de mis hijas puede ver a los espíritus. Es ella quien nos avisa de estas presencias y nosotros así podemos estar alertas con las cosas que están pasando. Nosotros tenemos que cuidarnos mucho. Tenemos un altar a la Virgen de Tuzo, la Virgen Negra. Ella nos cuida mucho desde que estos espíritus comenzaron a rotar nuestros terrenos. Algunas personas que viven por aquí cerca dicen que estos espíritus siempre habían estado rondando por todos los terrenos, pero que esta vez están como alborotados. Todos nos dicen que son almas en pena que rondan por estos terrenos y que pertenecen a los difuntos del Salto del Tekedama, aunque el salto esté muy lejos de acá. Mi hija dice que son las ánimas de los suicidas, que se aparecen en grupos y que salen en partes distintas del bosque o de los terrenos. Siempre vienen juntos, aparecen en ocasiones aquí o en otras en los terrenos de nuestros vecinos. Mi hija dice que uno de esos espíritus le dijo cómo protegerse con la Virgen de Tuzo, ya que un grupo religioso está recorriendo estos caminos y terrenos para realizar invocaciones o cosas raras. Ese grupo religioso llegó en camionetas negras, tienen unas calcomanías de color azul y llegan con personas que parecen escoltas. Es real lo que pasa aquí, esto no ha terminado porque los vemos en las noches rodeando la casa. Ahora nos vamos para la iglesia a decirle al sacerdote que venga y nos ayude con esto porque ya no podemos más. También porque mi hija dice que uno de estos espíritus la persigue y que le ha contado toda su historia de cuando estaba vivo y la atormenta pidiéndole que lo regrese a la vida. Que en este terreno supuestamente hay algo escondido que puede hacer que ellos vuelvan a la vida. Yo poco creo en eso, por eso vamos donde el sacerdote para que él nos diga si es verdad o no o qué debemos hacer. Si quiere yo hablo con mi hija y le cuento a ella para que ustedes después vuelvan y hablen con ella. Tengo que preguntarle primero y ver la situación que cambió un poco porque su salud también está muy mala. Y bueno mijo, lo dejo, mejor salga rápido de estos terrenos, hasta nosotros ya desconfiamos caminar solos por acá. Cierro comillas. El señor se despidió igualmente nosotros, encendimos la motocicleta y mientras recorrimos el resto del camino yo me preguntaba muchas cosas. Cosas como, ¿cómo pueden ver ellos a los fantasmas? ¿Se aparecen en distintas partes del terreno? ¿Cómo son? ¿De quién son estas auras fantasmales? Si se les puede llamar así. ¿Y en qué irá a terminar esta historia? Fue como una causalidad extraña, muy extraña, de haber llegado yo allá y que justo ellos estén saliendo en busca de ayuda por unos hechos extraños. ¿No les parece? No sé, es como si el universo lo condujera a uno a situaciones que tienen que ser contadas o por lo menos ser conocidas por ustedes. Como si yo fuera un medio de transporte con las historias, ¿no? Pero bueno, después llegamos a una pavimentada, ya todo se veía normal, habían casitas, pero ya todo muy tranquilo. Espero más adelante poder terminarles esta historia que tiene muchos detalles importantes. Algunos artículos encontrados en este terreno también, grupos misteriosos que supuestamente son religiosos y que la gran mayoría vienen desde Bogotá. La historia de esta leyenda cuenta que, en épocas de los chipchas, durante días y noches llovió tanto que se arruinaron los cultivos. Las casas se vinieron al suelo y se mojaron tanto que lo mismo servía tener techo de palma o no. Dicen que era alto y de piel colorada, ojos claros, barba blanca y muy larga que le llevaba hasta la cintura. Vestía una túnica también larga, sandalias y usaba un bastón para apoyarse. Él les había enseñado a sembrar y a cultivar en las tierras bajas que quedaban próximas a la sabana y a orar. Cuando se iniciaron las lluvias, Bochica estaba visitando el poblado de Sugamusi, o Isogamosco, en donde había un templo dedicado al sol. Los chipchas decidieron llamarlo porque pensaron que Bochica era un hombre bueno que podría ayudarlos o todo el imperio se acabaría a causa de la gigantesca inundación. El anciano dialogó con dificultad con los caciques, puesto que no dominaba su lengua, pero se hacía entender y le comprendían bastante. Se retiró a un rincón del bohío que tenía por habitación y rezó a su dios, que decía era uno solo. Luego salió y señaló hacia el suroccidente de la sabana. Cuentan, además, que cientos de indios organizaron una especie de peregrinación con él. Se detuvieron después de varios días en el sitio exacto donde la sabana terminaba, pero las aguas se agolpaban furiosas ante un cerco de rocas. Los árboles enormes y la vegetación selvática frenaban la furia del agua. Bochica, con su bastón, miró al cielo y tocó con el palo las imponentes rocas. Ante la sorpresa y la admiración de unos y la incredulidad de otros, las rocas se abrieron como si fueran de harina. El agua se volcó por las paredes, formando un hermoso salto de abundante espuma, con rugidos bestiales y dando origen a una catarata de más de 150 metros de altura. La sabana, poco a poco, volvió a su estado normal y allí quedó el salto del Tequendán. Dicen que Bochica, tiempo después, desapareció silenciosamente como había venido. Hasta la próxima.